Entonces el niño 34, usted puede decir, la pechina ahora es lo que fue creado, ¿no? Yo en ningún momento le he de 34, dentro de los pechos. No lo conozco desde el cuarto. Estaba allá, mamá, no me extiendan. ¿Quién le había escrito a nadie? El dueño del dispositivo. ¿Quién era el dispositivo? Del otro sitio. A ver, me saluda a la novedad, que no me paraba, para contrainterrogar. ¿Quién era el dueño de la novedad? ¿Quién era el dueño de la novedad? ¿Sí? ¿Ingenero en hogar? ¿Sí? Usted le ha dicho a tribunales de los 42 años, ¿cierto? Sí. Usted es perito informático del INACI, ¿es correcto? Sí. Y es graduado de ingeniero del sistema, del año 2012, ¿cierto? Por eso. Por eso. No. De sistema. 2012 me gradué de este sistema. Pero pertenece al departamento de informática por eso, ¿cierto? Sí. ¿Usted realizó este peritaje? Sí. Y usted, por favor, que nos pueda ayudar a ir al inicio de la memoria, al primer capítulo. Gracias. Usted dijo que recibió un oficio, ¿cierto? Claro. Podemos entrar a la carpeta del oficio, ¿cierto? La primera hoja. La pregunta que hizo el Ministerio Público. Usted dijo que usted extrajo todo, ¿cierto? Y esa información usted la fundamenta en el oficio que recibió, ¿es correcto? Sí. En ese oficio que usted recibió, ¿cuántos celulares le mandan a hacer un teléfono? ¿Cuántos? A dos celulares. Entonces, esos dos celulares, ¿a quién pertenecían? El que se le hizo. ¿Quién? Para mí eran los dos de la misma persona, pero... Para usted eran los dos de la misma persona. Para usted. Y dentro de su trabajo, ¿no es revisar el nombre de quién es el teléfono celular? No. Usted mencionó esa única persona que usted cree que pertenecían a esos dos celulares. ¿Qué nombre usted mencionó? Porque la cuenta del... Esa era la pregunta. La pregunta era. Ah, no. No recuerdo la cuenta del dispositivo. Eso dice 1 y 52 de la mañana. Rápido, ve a la 25. Sí. Ve a ver si está en el chiquito y traigo. Ajá, que la pregunta le responde. Sí. Dile que sí. ¿Qué hora tiene? Dile que sí. Dile que sí. Por favor, si puede... 1 y 53. 1 y 53 de la mañana. 1 y 53. Vamos a la próxima imágenes. Vamos a la próxima. Vamos a ampliarla para entender. Por favor, ese imágenes vamos a ampliar. Dice 1 y 54. Siga bajando. La última hora. ¿Qué hora dice? 2 y 5 de la mañana. Esta fue la última comparación que tuvieron con ellos. Con dos llamadas perdidas. Ya luego continúan. 3 y 8, 4 de la mañana. No, 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 disculpa. Después de 3 y 17 de la mañana. ¿Qué hora tiene? Dice mi hija. 10 y 48 am. ¿Qué pasó ahí? Eso es del próximo día. Se durmieron. Se acotaron un río y un ciclo. Ok. Entonces, vamos a un muro. Vamos a ver. Yo no entiendo. 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 Gracias. 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 Después. De esa hora. No hubo más conversación. Dice. ¿De sí o no? La última que ellos. Hoy en ese momento. De chat. Porque yo. Tiene dos llamadas perdidas. Fue a las 3 y 18 de la mañana. A las 3 y 18. Es el último momento. No. De la conversación. Yo no puedo determinar. Si no tenemos un método. Si no tenemos nada. De ese teléfono. Ahora. Mi pregunta. De ese teléfono. Mi pregunta. La conversación interna. Toda. De Darren Hanks. Y los torcitos. ¿Dónde se fue? La que estamos mostrando. No hay más. Desde el 2022. El 2023. Que solamente existe en esa captura. Sí o no. Esa no es el 2022. Digo. Es que vimos. Que empezó en el 2022. Ok. Yo tengo una pregunta. Una pregunta. La primera conversación. ¿De qué fecha es? Ellos tienen conversación. ¿Cómo se lo repetían? Ya la ha contestado. ¿Cómo la ha contestado? Yo no sé qué ratificar. Ella tiene conversación. Pero espérese. Vamos a avanzar, abogado. No ratificar. Todo lo que es la ley. Yo ya lo he entrado. Y nada. Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Dónde está la información íntegra? Del dispositivo de WhatsApp del señor. El tipo de educación que se hizo. Fue con ese método. Pero si usted va al informe completo. Está la conversación completa del dispositivo. Lo que pasa es que el dispositivo. Era un eco moderno. Y el método que se pudo utilizar. O sea, para hacer la extracción fue ese. Captura a través del mismo equipo de célebre. En materia de WhatsApp. Solamente hay conversaciones de no contacto, sí o no. No. Hay más, ¿verdad que sí? Sí. ¿Puede usted mostrándola en las memorias de trabajo? Entonces, vamos a tener el informe y buscar el conversado. Sí, lo sabe. Objeción, magistrado. Que la defensa pregunte. ¿Qué es en realidad? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Porque no va a pedir dos años. ¿Va a dudar la objeción de defensa, por favor? No, mire, mire. Esa es lo que pasa. Cuando yo quería discriminar la información que me hiciera. A mí me dijeron que toda la información que yo necesitaba. La de la información que yo necesitaba. Y yo la voy a utilizar. Yo necesito saber. Yo necesito saber dónde está la nueva información. Perdón. Perdón. Él ha indicado dónde la puede conseguir. Vamos a conseguir. Por una parte, porque dentro de lo que usted le dijo al tribunal, también le dijo que usted conocía la información. Usted ha estudiado como responsable que él. Exacto. Entonces, como usted sabe, para avanzar, dígale qué quiere recrear con el perito. Porque el perito viene aquí a traer información que ustedes tienen que el tribunal aclare, pero eso no libera al tribunal de asumir su responsabilidad, de analizar todos los elementos laboratorios que entren a este juicio. No hay problema. Entonces, no es recrear el informe completo, no es la intención del legislador, cuando permite la posibilidad de que el perito venga a declarar sobre su peritaje. No hay problema. Y así mismo no establece el código procesal penal. No hay problema. Bien. ¿Dónde están las conversaciones de mostrar los delitos? Entre el informe del dispositivo. Por favor, el informe del dispositivo. Informe. Ahí, por favor, el informe. Espera ahí. Espera abajo. Y busca dónde viene la conversación. ¿Hay el time global a todo o a las tres? Sí. ¿Cuál está el time global? Gracias. ¿Cómo es la 16 de abril? 16 de abril. Buscando la página por página. Y, discúlpenme, buscamos arriba, en buscar. ¿Podemos la fecha y no? Dependiendo. ¿Y si tienes información que nos diga? No la tengo. Tendré que buscarla porque no la tengo. Yo le hice una pregunta. Si buscar, en buscar. Y ponemos 16 de abril. Si no aparece la compensación de 16 de abril. ¿Sí o no? Habría que hacer la prueba. Bueno, con el 16 de abril. 16 de abril. ¿Por qué no lo da aquí por el Senado? ¿Por qué no lo da aquí por el Senado? ¿Por qué no lo da aquí por el Senado? ¿Dónde va a tirar todo lo que tenga con 16 de abril? Ajá. Ahí está. ¿Puede pasar a la fecha? ¿Puede pasar a la fecha? Va a salir todo lo que contiene esta fecha. Ok. Secretario. Vamos a entrar al informe en Javier. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es el número, por favor? Las siglas iniciales que tiene como nombre que la sigla en el dispositivo. Ok. ¿Cuál es? D mayúscula, RA. Por favor. Solamente en mayúscula la T. La reña. La T. T. T mayúscula. T mayúscula y dos dos minúsculas. RA. Este T. A ti. Déjela, por favor. ¿Qué es eso? Gracias. Gracias por verlo. Así, por favor, ayúdenme. Amén. Gracias. Amén. Si ponemos una numeración del DRAF VIDEO, aparece DRAF VIDEO, por favor pongan. Después de DLA, agreguen F T. F T. Mayúscula. DLA. F T. Minúscula. Pongan en mayúscula. Hay que ponerle un mayúscula. Pongan en mayúscula la palabra V, V, perdón, V. Y lo otro, VIDE. VIDE. Y después de ahí, on the score. On the score. Me dicen. 1681. Pongo todo el número. Ya comienza su completo. 1681. 721. 15. 521. Si tiene la página de ahí, hacedla más rápido. Díganle. Usted tiene la página de ahí, hacedla más rápido. Díganle. Díganle. No, no, no. No tengo. 51. Punto. 97. 2846. 2846. 2846. Listo. Ya. 2846. Por favor. 2846. Ah, no, no, no. Usted puede decir ahí. ¿Qué número dice? Para también buscarlo así más rápido. 27.000. Es el ID. El número de ID es 27.000. ¿Y el número de ID? 2786. Ah, no. 2,766. Ah, no. 2,766. Mire. En esa imagen. Que lo puede apretar un poquito más para ese ID. Usted puede decir cuál fue la fecha en que fue creado ese ID. ¿Qué fecha tiene? 2,3,4. ¿Deja en la documentación? 7. 7. Sí. Ok. ¿Su último acepto de ese video es la misma fecha, sí o no? Es la misma fecha, no 10.000. ¿Usted podría decirle al tribunal si ese es el video de la plataforma que usted mencionó, sí o no? Ese es un video, no sé de qué. ¿Ese es un video? Un video. Donde está una persona con un arma. Con un arma. Un arma en la mano. Un arma en la mano. Ah, ¿todo bien? ¿Todo bien? Ahí. Ahora, el tribunal me lo permite. Yo quisiera que vayamos al video número 20. Ah, una pregunta para el tribunal. ¿Los ítems que estaban organizados, los videos, por orden cronológico, sí o no? En el informe sí. En el informe sí. Pero en el ítem está organizado. ¿En el informe sí o no? En el informe sí. 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 Ya, sí. 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 No quiero escribirlo. ¿Usted mencionó de manera específica un video relevante, ¿cierto? ¿Relacionado a un asesinato? ¿Alguna asesinato de armas? ¿Usted en su expertise sabía la fecha en que sucedieron los hechos, sí o no? Sí ¿Fue el 16 de abril, sí o no? Sí ¿Los videos o imágenes de ese día de obras relacionadas eran importantes y relevantes, sí o no? Sí Muy bien Entonces el video 34, ¿Usted puede decir las fechas y las obras que fue creada? Por favor Yo en ningún momento doble el 34 No lo conozco el 34 Pero yo lo conozco ahí, vamos a mirar ¿Y al hogar la medición es parte del informe? ¿Y se que fue creada? Sí, por favor ¿Le pago al micrófono? El micrófono Toda la información está ahí ¿Cuándo fue creado? ¿Cuándo fue? ¿Se accedió por él la última vez? Sí Pero yo quiero saber de perito ¿A qué hora fue creado el video? El 34 Dice 16 de abril A las 12 y 30 A ver Por favor La parte de la defensa quiere reproducir un video que nosotros no tenemos conocimiento Con lo cual vulneraría A esta altura de nosotros En ningún momento el propuso que quería reproducir cualquier video O sea, en el día de hoy Él viene a querer reproducir un video que nosotros no sabemos ¿Eh? No sabemos cuál va a ser la defensa ¿De qué nos vamos a defender? No hay forma magistrada Magistrada Pero independientemente De que nosotros tengamos conocimiento o no No hemos llegado a esa etapa en la que ellos presenten sus elementos de prueba Aquí se está haciendo un interrogatorio a un testigo Y él está pidiendo la producción de una prueba de ese pendrive Hay que saber si él lo va a depositar como prueba Si lo va a presentar como prueba Y que espere su momento Magistrada Una pregunta Y si en ese video sale una persona en cuenta Pues entonces inmediatamente vamos a ir a toda prueba ¿Se está contiendo lo que se está planteando a este momento del conocimiento del juicio? Porque el tribunal ha estado validando los principios que digan el proceso Y por la de algunos procesales Ante la intervención de la defensa Indicando ese mismo punto que estableció Que se está planteando la parte que digan Que se diga igualmente a la defensa Es una prueba que a usted le fue notificado así Es una prueba que usted estudió así Es una prueba que se objetó el Ministerio Público O no es una prueba De la sesión primero y la otra de la apertura de juicio Vamos a dar la objeción El señor por favor Tribunal No tenemos esta objeción El Ministerio Público no tiene ninguna queja Que se reproduce Se está en el informe del Ministerio Público No obstante el tribunal Por la misma cantidad de elementos de prueba Que estableció la misma defensa En los incidentes anteriores El Ministerio Público ahora mismo desconoce Que tiene el video número 34 El índice 34 O la tribunal Si es algo personal Que la defensa atacó mucho Con respecto a los incidentes Con asuntos personales Pues para salvaguardar el Ministerio Público La dignidad de lo que sería entonces el imputado Ya que la defensa quiere traer algo Que no explique si algo pasa en este desarrollo Ojalá a la tribunal Para que luego En un futuro Alegato de clausura La defensa no quiera utilizar Un elemento que él mismo quiere traer Estableciendo tal vez que haya personas en la sala Como un medio de querer impugnar Este elemento de prueba Solamente es ese tribunal que tenemos para decir No nos oponemos a que se presente ¿Qué dice la defensa? Que para la computación del tema Todos los videos que voy a presentar Son de los hechos Son de la discoteca aquí Son de los hechos No tiene nada que ver con otro estudio Jamás, señores ¿Qué perversión sería la de nosotros? No tenemos la misma perversión De lo que hizo el Ministerio Público Que no se presenta ¿Cuál es mi opinión? Bien El tribunal parte De la verdad de los mitigantes Que se le merecen respeto Todos Todos le merecen respeto Y esperamos el día de la audiencia Que se le pierda Y lo único que tenemos ¿Qué perversión? ¿Hay algo? Bueno, la defensa Pues el carbón Pretende dar reproducción A un video Que los creyentes Entienden que puede ser Permanente para su destinación Así que Está fuerte también Gracias